Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es el silencio de los Sussex. Así es mis estrellas, el duque y la duquesa de Sussex no felicitaron públicamente a la reina mientras celebra su jubileo de platino un día después de solicitar la reina que Camila se convierta en reina consorte cuando el príncipe Carlos se ha nombrado rey. La monarca así puso fin a años de incertidumbre en una histórica declaración del jubileo de platino anoche al declarar que era su deseo sincero que la duquesa de Cornwall fuera plenamente reconocida cuando su hijo asuma el trono. Charles y Camila se sintieron conmovidos y honrados por su gesto, dijo hoy Clarence House. Y en un comunicado Charles agregó que estaba profundamente consciente del honor otorgado a su querida esposa mientras felicitaba a su madre por su reinado de 70 años. Sin embargo Harry y Meghan aún no han hecho ningún comentario público, casi un día después del anuncio de la reina a las 10 pm del sábado. La pareja, que actualmente reside en una mansión en California, se retiró de los deberes reales el año pasado. Los sussex abandonaron las redes sociales mientras se concentraban en sus nuevos roles en los Estados Unidos después de que, según los informes, se desilusionaron por el odio que recibieron en línea. Las actualizaciones sobre sus actividades se publican regularmente a través del sitio web de Archwell, pero el nieto de la reina, Harry, aún no ha reaccionado a su anuncio. El amigo cercano y aliado de los medios de Meghan, Omit Scobie, también se ha mantenido en silencio. Esto se informa después de que una fuente afirmó que Harry había tendido un puente con su padre el mes pasado en un intento procurar su ruptura antes de las celebraciones del día de hoy. Se espera que Harry regrese al Reino Unido para el jubileo de platino, que hará que el país disfrute de un feriado de cuatro días del 2 al 5 de junio. No se sabe si Meghan Markle y sus hijos Archie y Lilibet lo acompañarán. El duque y la duquesa de Cambridge tampoco comentaron públicamente sobre la declaración de la reina, pero retuitearon la publicación de la familia real, que incluía el anuncio de la reina, con lo cual se sobreentiende que están de acuerdo. También compartieron una noticia en su cuenta conjunta de Instagram. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.